¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bien! Tengo una anécdota ¿Con quién? Con Tina ¿Con Tina Sorrilla? Sí, sí, sí Un día te la he del baile Y no sé por qué, yo no la conocía Me vibró que estaba down o melancónica Y me acerqué a su mesa Y le di un beso Le abracé Y ella se acordó de eso Y cada vez que me ve, me dice Vos me curaste Y yendo de la cama al living es una genialidad ¡Qué dignidad! ¡Salud a Tina! Y tiene anécdotas Me imagino con varios de los que aparecieron En pantalla, ¿no? Recién No sé, a Petrucciani lo conoce, por ejemplo A Petrucciani lo conozco Fuimos a tocar Al festival de jazz de Río Con Cerú Sí Y conocí a Petrucciani Que era... Se podía tocar en el lobby Y los llevaba siempre al lado ¿En brazos los llevaba? ¿Eh? ¿Los llevaba en brazos? ¿Los llevaba en brazos? Sí ¿Usted los llevaba en brazos? Con un cangurito ¿Tenía un cangurito eso de mamá? ¿Los que es la mamá? No ¿Cómo lo hicieron? No, no, no Díate todo Por favor, Charlie Y como un koala iba Colgadito como un koala Toca bien, ¿eh? ¿Quién? 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 ¿Petrucciani? ¿Cómo se llama? Ah, Petrucciani Petrucciani ¿Petrucciani quién era? Y tiene, digamos, ya que tenemos un piano al lado ¿Tiene ganas de tocar algo más o le parece que es un exceso de mi parte pedírselo? Si le parece que es un exceso dígamelo ¿Y los excesos son buenos o malos? En mi caso son buenos En el caso tú, la verdad, bueno Eh... Por educación ¡Ay! 23 de septiembre, Teatro Monón Te dedico esta pieza a la familia de Eduardo Fanu, mi padrino artístico Y vi por mi iPad Que en el salón de Eduardo Fanu 1500 violinistas Juntos Tocaron Rezo por Vos Muy emocionante Gracias Charlie Vamos a ir a la pausa Y apagato y vamos, no la mierda Y en el medio del corte No se vayan Porque durante el corte vamos a tener En estos momentos de los 15 años De TBR Que es mucho más que amontonar archivos Vamos a tener un momento muy especial Durante la pausa Así que no cambien Y quédense Porque después hay más Charlie García Aquí en Televisión Registrada Hay mucho más Charlie García Por Televisión Registrada Estrada En el 9 Hay algo sangra Hay algo que sangra Porque Yo me extraño Yo me extraño Estoy solo Estoy solo Ya no se me